La ex gobernadora Luzelene Plata criticó la campaña de descrédito en contra del ex presidente Leónel Fernández considerando que esta llamada donde se involucra el mismo con el narcotráfico no tiene fundamentos. Bueno, es unos ataques totalmente rechazables por la población dominicana y más por la familia del Partido de la Liberación Dominicana. En virtud de que la imagen que tiene el doctor Leónel Fernández Reina como un intelectual, un académico, una visión, un hombre visionario no puede ser derrumbada por una llamada y unas acusaciones sin ningún fundamento sobre todo de una persona descalificada a la cual el mismo gobierno del doctor Leónel Fernández Reina fue extraditado, autorizó su extradición. Y leyendo yo esa mañana unos cuantos informes de ese periodo el mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos está ponderando desde 2011-2012 la labor que hizo el gobierno de Leónel Fernández en contra del narcotráfico. Entonces esa es una respuesta y si hay algunos ideólogos tal vez detrás pues todo se le va a revertir porque el que crea una imagen cimentada en valores, en estudio, en vida de académico, en vida de estadista no es verdad que una persona totalmente descalificada va a hacerlo como si fuera una imagen cimentada en arena. No, de manera que la familia del PLD se mantiene unida en pleno respaldo al doctor Leónel Fernández Reina NTN y Dalmis Arias